Hoy llevamos con Pedro Sola. Ay, qué tema, ¿eh? Qué tema. Pedro Sola es señalado en redes por presunto acoso a un periodista. Se encuentra en medio de la controversia. La denuncia pública ocurrió a través de la cuenta de Twitter de Pavel Gaona, quien asegura que recibió una incómoda propuesta por parte de Pedro Sola. Según el relato de Gaona, habría conocido a Pedro cuando éste incursionó como DJ. Y ambos coincidieron en un evento. En ese entonces, el joven acudió como parte de la Tigresa del Oriente del equipo. Mientras que el presentador fue contratado para ambientar con sus mezclas de DJ. Ay, qué raro se oye eso, ¿no? Que Pedro fue DJ. Bueno, en ese momento, Pavel pudo conseguir el teléfono de Pedro con la intención de pedirle una entrevista para el medio en el que trabajaba. Después de algunos días, el periodista se animó a escribirle, pero la respuesta del famoso lo tomó por sorpresa. Y aunque ya que no se negó, le hizo algunas peticiones muy poco profesionales. Le escribí en buena onda para una entrevista y salió con que sea en mi casa y en mi cama. Pero eso no fue todo. Como prueba de que sí llegó a estar cerca del presentador, Pavel Gaona compartió una foto de cuando se encontraron en el lugar y reveló que Pedro le tocó de una manera que lo hizo sentir incómodo. En el evento en que estuvimos juntos, me manoseó la espalda cuando nos estábamos tomando la foto y se hizo el ¡ay, perdón! Quise ignorarlo, pero ya el mensaje en cuestión fue la gota que derramó el vaso y dije ¡Nel, paso! Por último, explicó que la charla jamás llegó a concretarse y solo le quedó una mala experiencia. Eso sí, lamentó que el conductor se haga pasar por una persona simpática para después tener ese tipo de entrevistas. Híjole, es que sí está fuerte y pues ahora sí que yo sí le creo. Yo sí le creo porque pues ya se ha visto que Pedro es como muy coqueto. Lo acabamos de ver besando a un... que hasta lengua le metió, ¿no? Que era un beso de piquito y hasta lengua le metió al conductor. A un youtuber, ¿no? A un youtuber. O sea, como que no me suena tan disparatado, ¿no? Por la forma de ser de Pedro, digamoslo así. Y luego, por ejemplo, se la pasa poniéndole cosas... Se la pasaba poniéndole cosas a William Valdés en las redes. A Juan Barragán. Ajá. O sea, sí es como de poder escribir esas cosas. O sea, porque sí escribe cosas públicas y luego... Muy picarescas, digamos. Y luego mucho contenido de que se censura lo retuitea. Ah, sí, claro. Ajá. Bueno, pues y no contestado nada, ¿no? No. Nada, Pedrito. Te están hablando, no te hagas... Ajá. Contesta. No, pero esas cosas no se hacen, hermano. Será la gente, ¿no? No, pues eso es... Es un abuso. No se necesita ir más allá para que sea un abuso. Si no lo estás pidiendo, ¿por qué lo haces? Yo, fíjate, la única entrevista, no voy a decir a quién, la única entrevista que hice una vez en un hotel, pues yo la verdad es que sí estaba bien chavillo, tendría 20... Ay, no sé, 23, por ahí. Y sí, la persona me dijo, ah, sí, pero en mi habitación de hotel. Yo, ah, sí, clara, clara, claramente, clara, clara chía, clara chía. Sí, pero acompañado de cuatro. Ah, no, pues así. Me fui con el fotógrafo, pero mi productora, pero todo, y de repente toqué puerto, toqué peta, ¡Tarán! ¡Hola! Ya llegamos. Ya llegamos. Porque, pues sí, era la única vez que alguien me había dicho, te doy la entrevista, sí, pero en la habitación de mi hotel. ¿Y quién era? No, no puedo decir, porque no sé si la intención... Muy famoso, famosisísimo en todo el mundo. ¿En todo el mundo? Sí, en todo el mundo. No voy a decirlo porque no sé si su intención era mala, ¿me entiendes? Nunca te quedaste con la duda. Porque, pues, no llegué solo. Entonces, no se puede saber si la intención era mala porque no hubo manera, no hubo forma. Luego te lo digo en los... saliendo del programa. Ya estás. Sí. ¿Cómo ves? O sea, sí está cañón. Ahora, también a veces te ha tocado, a veces hay el abrazo así como que dices, este abrazo está raro. Este abrazo. Este abrazo también está raro. Pasa de todo, Jesús. Pasa de todo, ¿no? ¿Cómo ves? Fuerte. Qué experiencia, ¿eh? Sí, y sobre todo cuando estás trabajando, cuando no lo estás pidiendo, cuando vas simplemente a cumplir con tu deber del día y regresas a tu casa con una... Con un mal sabor de boca. Amar de experiencia. Yo sé, yo tengo amigos en el medio que han sido acosados por los managers. ¿A poco? ¿También? Ajá. Ah, claro, te doy la entrevista con mi artista, pero oye, ¿por qué no los vamos a cenar? Y dices tú, espérate, o sea, ¿por qué condicionas? Y luego les dicen que no. Y te vetan. Y lo vetan al reportero. No, o sea, hay una chulada, muchachos, de historias de... chulada, una chulada. Pues ni tan chulada, pero pistas, pistas, dice, por ejemplo, aquí Ana. No, porque no sé, muchachos, o sea, si yo hubiera tenido la seguridad, lo digo ahorita. ¿Saben qué? Es que yo tengo la certeza de que quería otra cosa. Sí. Pero como no hubo posibilidad. Ups. Sí, bueno. Ups. Seguimos.